Hola, soy Encarni, enfermera de atención primaria, trabajo aquí en Utrera, en Virgen de Consolación, que todos lo conocéis como Utrera Sur, y me gustaría que me acompañarais en mi día a día. Comenzamos la mañana de la consulta de enfermería, donde realizo una de las primeras funciones sanitarias, como son las curas, atención a pacientes con problemas como la diabetes, la hipertensión, a lo que se le da información y se le hace un seguimiento. Luego me voy a otras consultas, pues a sacar sangre o a dar información sobre planificación familiar. A continuación ya termina la jornada en la consulta, me voy a los domicilios a atender a aquellos pacientes que no pueden venir a mi consulta. Venga, vámonos a los domicilios, ¿me acompañáis? Sí, soy Encarni, la enfermera. Vale, te abro. Bueno, ya hemos terminado los avisos domiciliarios, ahora nos vamos a una charla. Vámonos. Hoy ya estamos aquí, vamos a dar la charla sobre hipertensión, automedida de presión arterial. Una de las funciones de enfermería, aparte de la atención sanitaria, es la formación e información al ciudadano. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el ciudadano sea partícipe activo de su salud. Y por eso hoy vamos a dar este taller de automedida de presión arterial. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarme, espero que os haya gustado y nada, aquí me tenéis en el centro de salud para lo que queráis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!